Hola, estamos en el capítulo 15 y vamos a colocar qué es una variable. En este capítulo vamos a poner el contenido de cómo trabajar con una variable. Bueno, y para empezar, bueno, vamos a irnos a el código del script. Vamos a abrir, aquí está, y estamos con un alert, hola mundo. Bueno, vamos a olvidarnos por ahora del alert. Lo que necesitamos entender son dos cosas. Para empezar, ¿qué es una variable? Una variable es en realidad cuando reservamos memoria. Por ejemplo, ¿cómo sabe la computadora que queremos guardar un número? Pues no lo sabe, hay que pedírselo. Hay que pedirle el espacio para guardar un número. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Vamos entonces nosotros a colocar, por ejemplo, aquí arriba, en la primera línea que yo tengo. Puede ser en otra línea, pero digo la primera porque es la que tenemos. La palabra var. ¿Ok? Con var le estamos indicando que lo que viene a continuación es el nombre de una variable. Por ejemplo, var, edad. Y ponemos punto y coma. Con eso, nosotros ya estamos definiendo una variable que se llama edad. La edad en realidad es un nombre que le estamos colocando en español. Puede ser también en inglés, age, no pasa nada. ¿Ok? Lo importante es que ese nombre es el nombre que se le va a quedar durante la vida de, en este caso, del programa. Lo que esté funcionando en este momento, pues bueno, va a mantener el nombre de edad. ¿Ok? Así que esta es la forma de definir una variable. Colocando la palabra var, dejando un espacio y después colocando el nombre que tú quieras y finalizando con el punto y coma. ¿Vale? Así que, bueno, en definición o en una definición breve, una variable es simplemente el reservar un espacio. Le estamos diciendo en este caso al navegador que necesitamos el espacio para una variable que se llama edad. ¿Ok? Y le estamos diciendo nosotros que ese nombre va a ser el con el que la vamos a estar utilizando a lo largo de la ejecución de esa web o de ese programa. Gracias. 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 Gracias.